Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los deportes y el nuevo Jeralcio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, aquí viene la contraofensiva de Islam Akashif. Islam Akashif que va a un programa que dirige Daniel Cormier, presenta a Daniel Cormier. Dice que él está muy molesto con que Charles Oliveira sea el campeón de la división. Y él dice campeón. Él sabe bien que técnicamente no es campeón porque lo perdió en la báscula. Un incidente todavía muy oscuro, pero todo el mundo considera que el campeón de esta división es Charles Oliveira. Y él está muy molesto con que Oliveira sea el hombre del tope en la división con ocho derrotas en su carrera. Y se pregunta cómo es posible que alguien con ocho derrotas en su carrera sea campeón. Alguien que ha sido finalizado en siete de esas ocho derrotas. Lo más interesante que dice él es esta joyita que él revela. Y como la revela, yo creo que algo tiene que saber. Algo por ahí va porque si no, no suelta el nombre. Y él dice que la única forma en que la UFC doblega a Charles Oliveira para que Oliveira tome la pelea en Abu Dhabi es que lo amenazaron con pasarle por encima. Y le dijeron directamente a Oliveira, si no aceptas pelear con Makachev en esta fecha y en este lugar, le vamos a dar el chance a Michael Schander. Es una cosa que a mí me parece, no sé ni cómo describirlo, no sé ni cómo describirlo, porque también entiendo y ustedes lo saben bien, eso ha quedado claro, que Michael Schander es uno de los favoritos de Dana White. Y Michael Schander gana más que algunos campeones en peleas donde no hay título en juego. Desde que Michael Schander llegó a la empresa y sin hacer nada lo pusieron de sustituto en caso de que Justin Gagey o que Kavis Nurmagomedov se lesionaran. En aquel combate famoso ya quedaba claro por dónde van los pies de la empresa en relación con Michael Schander. Michael Schander que viene de una victoria sin duda alguna espectacular con esa patada frontal sobre Tony Ferguson. Pero el hecho de que la UFC, como dice Islan Makachev, haya pensado en Michael Schander como sustituto, como primera opción para pelear contra Makachev en caso de Coliveira se hubiese negado, a mí me llama mucho la atención. Eso por un lado. Y segundo, si es cierto que lo amenazaron de oye, te vamos a sacar del medio y le vamos a dar el chance a Michael Schander. Yo, si esto es así, me explico ahora mucho del dolor que ha expresado Oliveira y me explico mucho de la forma en que Oliveira llamó a arrogantes a Islan Makachev y a todo el mundo que le rodea. Arrogantes porque siente que con esas amenazas o con ese con esa torcedura de brazo que le ha hecho la UFC, pues le han faltado el respeto y le han faltado el respeto a un hombre que quizás Makachev no acaba de entender la historia. Y la historia es muy fácil de entender, muy fácil de entender que alguien que estaba en las 145 libras en ese momento no ponía lo mejor de sí, no hacía los mejores campamentos, no tuvo cuidado con su peso y falló al menos en par de ocasiones con lo que él debe, lo que debe ser la primera responsabilidad de un guerrero que es llegar a la báscula en peso. Todo esto pasó y mucho más al principio de la carrera de Charles Oliveira. Pero no por gusto Charles Oliveira tiene una racha de 11 victorias. Y no por gusto Charles Oliveira les ha ganado a varios de los que su mentor, Cavit Nurmagomedov, venció y les ha ganado de forma convincente. Yo entiendo que hay que vender una pelea y yo sé o quiero creer que Islan Makachev dice que está molesto y que este hombre no merece estar en la cima de la división. Que él viene a limpiarlo todo y viene a sacar a Oliveira del juego con una victoria. Pero Makachev tiene que saber que la vida no siempre es blanco y negro y que todos atravesamos por momentos oscuros y por momentos de baja. Y yo creo que Oliveira pasó por un gran momento de baja hasta darse cuenta de su potencial. Y ese potencial comenzó en las 155 libras. Y cómo ha sido el despegue de Charles Oliveira, eso está más claro que el agua. Y es incomparable el cuerpo de trabajo de Oliveira con el cuerpo de trabajo de Islan Makachev. Dos figuras que van a chocar a pesar de que Oliveira no lo quería. Yo solamente también quiero dejar en claro esto y esto se lo digo a Oliveira. Ya está bueno también de quejarse, ya está aquí, ya está aquí, ya no hay forma de que puedas cambiar nada, Charles. Ya no hay forma de que le den marcha atrás a una decisión tomada por las altas instancias de la UPC. Hay que ir a Udavi y hay que pelear. Pero hay que ir a Udavi con la mente clara, con la mente limpia, de que solamente adelante está Islan Makachev. Si Oliveira llega a Udavi todavía atascado en rencores, en dolores, en molestias, eso le puede pasar factura. Porque gran parte del éxito de Charles Oliveira es la concentración. No perder de vista la meta a pesar de que te derriban, a pesar de que te dan un lockdown, a pesar de que la cosa se pone bien complicada. Esa capacidad de renacer en medio de la oscuridad se puede nublar cuando hay otros pensamientos en la cabeza. Llegó el momento de Oliveira olvidar todo lo malo, mirarla adelante y pensar en Makachev. Yo creo que Oliveira le puede ganar a Makachev, pero no va a ser fácil. Más allá de que recuerde y considere que Makachev no tiene el cuerpo de trabajo ni ha vencido los rivales que ha vencido, Oliveira sí creo que es un gran guerrero. Un gran guerrero que tiene un equipo muy potente que es el que lo ha propulsado a esta instancia. Pero realmente hay que ponerse en los zapatos, Oliveira. Duele, duele que tú fuiste campeón y te digan, si no tomas esta pelea aquí y contra este fulano, te quitamos en medio. Piensen por un momento que te digan eso en la cara si tú eres Charles Oliveira. Porque cuando Isla Makachev no peleó contra Rafael Dos Anjos, ese día de Nahuay estaba muy molesto y parecía que Makachev había perdido el chance por no aceptar la pelea contra Rafael Dos Anjos. Eso fue lo que dijo el presidente de la empresa. Y miren ahora donde dije, digo, digo Diego. Y todo ha cambiado. ¿Qué te parece esta revelación de Isla Makachev de que a Oliveira lo obligaron a pelear? O si no, le daban el turno a Michael Chandler. ¿Y entiendes esto de Makachev cuando dice que cómo es posible que el campeón tenga ocho derrotas? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.